Estoy en boca de tantos tontos y de muchos otros Sudo por los poros, me las suda lo que hablen los foros Estoy años luz de tu crew de idiotas que me envidian Que me tienen rabia porque sus pibas me follarían Sé que es duro, acepta el futuro y ya está Nadie me conoce pero tú hablas mucho y gastas saliva Si aquí no hay quien escriba tranquilos Vivo entre palabras de verdad, el que se cree todo es más tonto que el que habla Comenta mientras fuman petacetas Me quieren pegar porque no pueden con mis letras Soy mi fan y hago rap porque lo siento Cierto es que soy experto en sacar fuera lo que llevo dentro Y me divierto ver como está el panorama Los que acaban de empezar van de saber todo cuando no saben nada Yo tengo algo que pocos tienen Fardar es hacer alarde únicamente de lo que se puede Y como no, me envidia todo a Dios Intentan imitar mi voz, mi flow y copiar mi respiración A ver, que no se me ha subido Repito, tengo muchos clones pero todos salieron fallidos Yo digo lo que pienso y por eso soy especial Ten ningún miedo aunque algunos me quieran apalizar Mis letras hablan de una realidad Vergüenza tiene que dar Amenazarme por no poder con mi rap Asumo mi gran responsabilidad Influyo en tu mentalidad Haciendo rap, tú no igualas mi handicap Y es normal que rimarse a mi máxima pasión Muestra envidia es la mayor manifestación de admiración En boca de tantos Cualquier mentira pronto En boca de tantos Crees todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos que comentan Y es que no puedes entender como os consigo Si tantísimos me adoran Y otros tantos se meten conmigo Porta no se corta un pelo No saben por qué Pero yo sé que unos me tienen rabia y otros celos Soy un producto de internet El rap que va de boca en boca Mi nombre es Cristian Pero tú mejor solo llámame Porta No juzgues si no quieres ser juzgado Decís que no soy MC Por no llevar el pelo rapado Pero llevo más de seis años rapeando por lo menos He aprendido a acelerar Pero jamás a echar el freno Empecé grabando con un micro de mierda Como todo solo Que con doce años no quise sacar mi promo Crees que salí de la nada Yo escribía rap en el patio Mientras los demás niños jugaban No me conoces, te equivocas del todo conmigo Yo no paso de los fans Más bien los considero amigos La ignorancia es el mayor de tus defectos Si esto para ti no es rap No sé cuál será tu concepto Yo no elijo quien me escuche Así que me escuche quien quiera Que tú seas un rapper cerrado de mente Me la pera Tapo bocas por norma y tengo el cromosoma Rap me graba soma Pero eso solo influye en la calidad Fámanos como os pensáis Si os fijáis aquí hay dos extremos Uno es el de los que te aman Y el otro es el de los memos En boca de tantos Cualquier mentira pronto En boca de tantos En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos que comentan He aprendido mucho en estos años, más de lo que crees El respeto ya no existe en la cultura, así que olvídate, suicídate ¿Por qué? Tú no vas a poder conmigo, intentar ser el mejor no significa ir de subido Ni me hacen las letras, ni hago rap para ligar Pues tenga novia, la fama me agobia y no es por fardar Contradicciones no, ironías, me gusta el sarcasmo Ingeniar como mucho se rabiaría Sé que tú la chuparías por contratos que he rechazado Hablaste de papá y ahora tu pico está chapado Dicen que en esto soy un monstruo y que por eso asusto Mientras me guste mi rap seguiré haciéndolo con gusto Hago rap porque lo siento, no para gustar, escuchen No me culpen, escribo por mí y punto Van de saber lo que no saben Me escuchan niñas, pijos, hemos bacalas, heavy metaleros y rap Góticos, skaters y gente no identificada Estoy aquí porque mi maqueta fue la más destacada Seré sincero, odio la máquina y el reggaetón Esto es rap, pasión, no hobby, jodian sis con mi maquetón Estás elevado al cuadrado y yo estoy elevado al cubo Tú llévame a tu ciudad, verás como el nivel lo subo Perdónenme por hablar tanto de mí, pero es que me molo Se me hace raro estar siempre en boca de casi todo Ensis necesitan nombrarme pa' crear polémica Y buscar la fama que no pueden ganarse con su maqueta Aunque yo ya paso de tus gilipolleces payaso Lo mío es éxito y a lo tuyo le llamo fracaso Gracias a los que me apoyáis y a los que no pues soy Sé que sin vosotros no estaría donde estoy La excusa que usas contra mí es etiquetarme de algo que no soy Un consejo, infórmate mejor, vivo hoy En boca de tantos Cualquier mentira pronto En boca de tantos Decres todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos que comentan